Aunque en Sálvame han tratado como un trapo a Kiko Matamoros durante su paso por supervivientes, el tertuliano ha vuelto pisando fuerte a este programa y no ha dudado en anunciar demandas contra los que son sus compañeros y contra Sálvame, el ex concursante ya del reality de supervivencia ha tenido un más que tenso encontronazo con la presentadora de hoy, María Patiño, y no ha dudado en defender a su chica después de que Patiño desvelara que la quiso demandar hace unas semanas por acoso después de su última visita como invitada al plató de Sálvame, no obstante, hablando de demandas, no iba a ser la única en aparecer y es que Matamoros no está dispuesto a tolerar según qué ataques sobre su persona, pues el colaborador ha sentenciado que va a poner demandas tanto a Desi Rodríguez como a Charo Vega, dos de sus compañeras en supervivientes, a la primera por afirmar que Kiko le habría hecho comentarios transfugos contra ella y a la segunda por corroborarlos al grito de eso no es verdad, eres una manipuladora, Matamoros anunciaba a Desi la demanda que le va a poner los juzgados y que piensa acudir de manera inmediata, demanda que además estudia extender a algunos compañeros de programa, pues tras compartir su descontento con Sálvame por el trato que le han dado durante su paso por supervivientes, Kiko sentenciaba, tan malo es el que ha acusado un delito como el que se hace eco de él, nos vas a demandar, preguntaban Lidia Lozano y Laura Fa, más que sorprendidas ante lo que Matamoros les decía, pues claro, mostrando que va por todas y que no le va a temblar el pulso ante nadie y mucho menos por pertenecer a Sálvame, un programa que a la vista está le ha decepcionado.